Música Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos violentos que se han presentado en el municipio de Tuluá, el comandante de Policía Valle, el coronel Javier Navarro Ortiz, prioriza a las ciudades de Tuluá y Buga en la operatividad y trabajo de inteligencia de la Policía. Como se ha venido anunciando por parte del comando del Departamento de Policía Valle, el municipio de Tuluá es un municipio priorizado. Es un municipio en el cual la Policía Nacional va a enfocar mayores esfuerzos en materia de prevención, en materia de control para aportar a la seguridad ciudadana. Los residentes acá en el municipio de Tuluá deben estar tranquilos, que la Policía Nacional lo va a estar acompañando en este comando situacional. Estamos poniendo a disposición toda la oferta institucional, estamos invitando a la comunidad que se vincule a los diferentes programas, igualmente incentivando la denuncia, incentivando el aporte de información para seguir trabajando sobre las estructuras que vienen delinquiendo. En Buga también se fortalecerá la seguridad por ser un sector de importancia, en vista de que la ciudad es un apartado turístico a nivel nacional. Hemos aumentado el pie de fuerza en 30 hombres acá en el municipio de Tuluá. A Buga también le hemos enviado una proporción importante para incrementar el pie de fuerza y especialmente para fortalecer los cuadrantes. De esta manera también queremos inyectar personal en el servicio de inteligencia de policía judicial. Para el caso de Tuluá, insisto, fueron 30 hombres y se viene trabajando de manera articulada también con la administración municipal. La Policía Valle seguirá unando sus esfuerzos para mejorar la seguridad ciudadana en cada uno de los municipios y aportando trabajos de investigación e inteligencia que permitan la desarticulación de estructuras criminales que afectan el orden público.